Bueno, el día 7 nos sentamos cómodos, tranquilos, espalda erguida, hombros relajados, ojos cerrados, tomemos una inhalación profunda, cerremos los ojos, ojos cerrados, y hace que la inhalación se haga tan larga como sea posible. Cuando ya no podés retener más, retené y después exhalá y dejá que el aire salga solo. Como un globo que se infla y después se desinfla despacito, exhalando por la nariz con una sonrisa en el rostro. Otra vez, inhalá, llenáte de aire, retenélo como si fuese un globo inflado, un globo lleno de aire. Y despacito, dejá ir el aire, relajate. Relajá los músculos de la cara, aunque sea una sonrisa fingida. Tercera vez, inhalo. Retengo. Y con una sonrisa enorme, despacito, dejá que se vaya el aire, relajate. Manténé la sonrisa todo el tiempo. Y retené el aire todo lo que puedas. El aire sale solo. Relajá los hombros, relajá las manos, a los brazos. Soltá todos los esfuerzos. Ahora, vamos a poner tensión en todos los músculos del cuerpo. Las piernas, tensión en las piernas, tensión, tensión en la pierna. Pierna derecha primero, pierna izquierda, tensión. Y soltá. Los ojos están cerrados. La tensión está en los músculos del cuerpo. Contrae otra vez las piernas, los gemelos, los muslos, los glúteos. Todas las columnas, toda la base de la columna vertebral se contrae, tensión, 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 tensión en la base de la columna, en las piernas. Y soltar, relajar. Una vez más, con las dos piernas, izquierdas y derechas. Tensión en la izquierda primero, ahora tensión en la izquierda, tensión, y después la derecha, tensión, tensión, hasta la base de la columna, tensión. Tensión. Retengo ahí y exhalo. Aflojamos las piernas. Ahora vamos a hacer lo mismo con las manos. Vamos a hacer un puño con la mano derecha. Abrazamos con los dedos el gordo, el pulgar, y hacemos presión en la mano derecha con el puño. Cerramos el puño derecho. Tensión en el puño, rota en el puño. Tensión en el antebrazo. Abrazamos con el brazo, brazo, hombro derecho, tensión, 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 y exhalo. Relajo el brazo derecho, la mano derecha. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Mantengo la sonrisa. Ahora, observo el brazo derecho, relajado, la palma de la mano derecha. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el puño izquierdo. Vamos a cerrar el puño izquierdo. Vamos a cerrar el puño izquierdo. Envolvemos el pulgar izquierdo con los dedos. Ponemos tensión en el puño, tensión en la muñeca, tensión en el antebrazo. Tensión, tensión. Gira la muñeca, gira el puño. Tensión en el brazo izquierdo, hombro izquierdo. Tensión, 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 tensión. Y espacito, aflojada, soltada, toda la tensión de la mano izquierda, del brazo izquierdo. Ahora, coloca las palmas sobre tus faldas, abiertas, mirando hacia arriba, tocando el cielo, tocando el aire. Y relajá las manos, relajá los hombros. Ajustá lo que haga falta ajustar en el cuerpo ahora. Fijate si tenés que sacudir los hombros un poco más, el cuello. Chequeá las distintas partes del cuerpo. Si tenés que sacudir las manos un poquito. Piernas. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Las palmas siempre abiertas hacia arriba. Otra vez, una inhalación profunda. Despacito llenamos el cuerpo de energía. Y con una sonrisa amplia. Nos relajamos. Lleva la atención a la palma derecha. Sentí como si hubiese una bola energética en la mano derecha, una bola de energía. Sentí esa energía vital, esa energía biológica que está en la palma de tu mano derecha. Tu atención hace que esa energía se manifieste. Tu atención activa cada célula de tu cuerpo. Solo con la atención. Lleva la atención a la palma derecha. Sentí la energía que está ahí, presente, como una esfera en la palma derecha. Como si hubiese un rayo de energía que está saliendo de la palma derecha. Que sube recto hacia arriba, como un rayo de luz que va hacia el techo. Energía, calor, luz. De la palma de tu mano derecha hacia el techo. Otra vez inhalo. Y lento exhalo. Exhalo. Seguí manteniendo esa tensión en la palma derecha. Y despacito, empezá a mover esa tensión desde la palma hacia el cielo. Observá con tu atención esa energía que se mueve entre la palma y el techo. Inhalo, exhalo. Despacito, voy a llevar la tensión de la mano derecha a la mano izquierda. Toma conciencia de la palma de la mano izquierda. Como si tuvieses una esfera de energía ahora en la mano izquierda, en la palma de la mano izquierda. Tu atención está ahora enfocada en ese punto, en esa esfera, en tu mano izquierda. Tal vez sientas alguna vibración, algún cosquilleo. También ahora tal vez lo sientas en la palma derecha. No te preocupes, si la palma derecha se cosquilla, tu atención está igual ahora en la mano izquierda. Una esfera de energía, calor, luz. Y despacito hace que esa energía se extienda. Un pie, tres pies hacia arriba, hasta llegar al techo. Los hombros están relajados. La energía llega al techo. Solamente observalo. Ahora vamos a estar prestandole atención a las dos palmas al mismo tiempo. La palma izquierda, la palma izquierda, la palma derecha. Dos pilares de energía contra el techo. Inhalo. Y lento. Exhalo. Estás sosteniendo esos dos pilares de energía. Solamente sé. Estate en ese momento, en esa experiencia. ¿Ấn pens 는? Exhalo. Exhalo. 1. 2. 1. 2. 3. 5. 6. 6. 6. en este momento tu cuerpo está quieto tu respiración se ha vuelto más sutil tu mente está estable quieta déjala ser cualquier pensamiento que venga a la mente déjalo que venga todos los pensamientos entran a este campo de energía que somos y después se desvanecen desaparecen déjalo que vengan déjalo que se vayan sonreí sonreí inhalá y exhala con una sonrisa aún mayor en este instante soltá todos tus esfuerzos relajate que se desvanecí y y y y y y y y y Observa cómo el cuerpo está quieto, cómo se suaviza la respiración, cómo se calma y se aquieta la mente. Dejá que la mente se expanda. Haciendo nada la mente se expande sin que tengamos que hacer nada. Dejá que se expanda. Tomá conciencia de todo el espacio en esta habitación en la que estás sentado. Tomá conciencia de todo el espacio en la que estás sentado. Tomá. Tomá conciencia de todo el espacio en la que estás sentado. Otra vez, con una gran sonrisa, tomamos una inhalación profunda. Toma conciencia de la sutilidad de la mente, son vibraciones, energía, que se esparcen en todas direcciones. Relájate, reposá en el ser. Relájate, reposá en el ser. Relájate, reposá en el ser. El aire que ingresa, energiza el cuerpo. El aire que exhalamos trae relajamiento. Relájate, deja ir tus esfuerzos. Relájate, reposá en el ser. 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 Aum, Shanti, 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 Om, Pas, Paz, Paz. Lente y gradualmente, tomar conciencia del cuerpo, del ambiente, tomar una inhalación profunda, y despacito exhalar, con una sonrisa, cuando te sientas listo o lista, o es abrir los ojos.